Continuamos con el siguiente ejemplo, entonces en el siguiente ejemplo si nos damos cuenta tenemos al monomio y después tenemos al polinomio, pero es exactamente lo mismo recordemos que el orden de los factores en la multiplicación no altera el producto entonces vamos a tener menos 7ax más 3b elevado a la 1 menos 2x multiplicado por 4a elevado a la 3x menos 1b elevado a la 2x menos 5a elevado a la 3x menos 2b 2x más 1 más 3a elevado a la 3x menos 3b elevado a la 2x más 2 entonces hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos el monomio por cada uno de los términos que tiene el polinomio entonces el primero me quedaría de la siguiente manera, tenemos menos 7a elevado a la x más el número 3 tenemos b elevado a la 1 menos 2x menos 2x entonces ya coloqué el monomio y ahora lo debo de multiplicar con el primer término del polinomio que en este caso sería 4a elevado a la 3x menos el número 1 menos 1 y en b vamos a tener b elevado a la 2x elevado a la 2x entonces cuando multiplicamos esta operación vamos a tener que menos por más es menos 7 por 4 son 28 y entonces acá hacemos exactamente lo mismo que hacíamos en la multiplicación de los monomios que igual base se copia la base y los exponentes se van a sumar y se van a simplificar los que tengan la misma variable o la misma parte literal. En este caso me va a quedar entonces x más 3 y lo unificamos con la suma de 3x menos 1, 3x menos el número 1. Y ahora en la b tenemos b, entonces b elevado a la 1, b elevado a la 1 menos 2x, menos 2x, más los 2x que tenemos del siguiente, sería más 2x. Entonces teniendo el resultado, ¿cómo me va a quedar? El menos 28 solamente lo copiamos y entonces la a también solamente la copiamos y cuando elevamos, ¿cómo me va a quedar entonces? 1x más 3x, porque signos iguales se suman, me queda 4x. Y del número del coeficiente acá, del 3 y del número 1, signos diferentes se van a restar, más 3 menos 1, vamos a tener como respuesta más el número 2, porque se resta. En la letra b vamos a tener entonces lo siguiente, menos 2x más 2x, signos diferentes entonces se van a restar. Entonces acá me queda 0 y recordemos de que cuando está con exponente 1, no es necesario colocarlo con la letra b, entonces la respuesta solamente va a ser menos 28a elevado a la 4x más el número 2b, porque acá se eliminó menos 2 más 2, me queda 0 y el exponente 1 no se debe colocar en lo que es álgebra, a menos que esté colocado, como en este caso, con otro término, que en este caso fue el menos 2x, por eso colocamos este 1, pero cuando lo restamos me queda b elevado a la 1, que solamente sería b. Ahora en el siguiente, entonces multiplico exactamente lo mismo, voy a multiplicar menos 7a elevado a la x menos el número, más el número 3, más el número 3, multiplicamos b también que es 1 elevado a la menos 2x, que esto lo vamos a multiplicar con el siguiente término del polinomio, que en este caso sería menos 5a elevado a la 3x menos 2, entonces colocamos menos 5a elevado a la 3x menos el número 2 y con la letra b me quedaría 2x más el número 1, b elevado a la 2x más el número 1, entonces cuando efectuamos esta multiplicación, de primero multiplico signos, menos por menos va a ser igual a más, entonces nos colocamos el signo más, 7 por 5 son 35, y ahora empezamos a sumar los exponentes, que en este caso sumamos la letra a, solamente la copiamos, que va a estar elevada a la x más 3, x más 3, y el siguiente sería 3x menos 2, entonces colocamos 3x más 3x menos el número 2, que solamente lo estoy copiando porque va a ser una suma, luego con la letra b, entonces me quedaría 1 menos 2b elevado a 1 menos 2x 1 menos 2x, y lo sumamos con el más 2x más 1, 2x más el número 1, entonces que resultado vamos a tener al final de la operación, tenemos el más 35, con la letra b entonces me va a quedar 3 más 1, me queda 4, la letra b la copiamos, entonces me queda 4x, que es la misma base, acá y bases iguales se suman, que sería 1 más 3 son 4x, y acá signos diferentes se restan, más 2 más 3 menos 2, me va a quedar más el número 1, en la letra b entonces vamos a tener que es lo siguiente, 2x menos 2x más 2x, entonces ahí se va a eliminar, porque 2 menos 2 es 0, y acá me queda 1 más 1, vamos a tener el número 2, y entonces b me va a quedar al cuadrado, lo mismo hacemos con el siguiente, multiplicamos el monomio, que sería menos 7, menos 7, a elevado a la x más el número 3, y b, que sería aquí nada más estoy copiando el mismo monomio, que sería menos 2x, para multiplicarlo con el tercer término del polinomio, que en este caso va a ser más 3 elevado a la x, 3x menos 3, y con la letra b vamos a tener que es 2x más el número 2, entonces realizamos esta operación, cuando multiplicamos menos por más, me va a quedar el signo menos, 7 por 3, me queda el número 21, con las exponentes y las bases, recordemos, las bases se copian, que en este caso va a ser la letra a, y sus exponentes se van a sumar, en este caso me va a quedar a elevado a la x, más el número 3, y esto lo voy a sumar con 3x menos 3, 3x menos el número 3, y con la letra b, entonces me va a quedar lo siguiente, 1, 1 menos 2x, más 2x más 2, 2x más el número 2, entonces que resultado vamos a tener, el menos 21 solamente se copia, y acá igual base se copia, la base que va a ser la letra a, entonces acá va a ser la letra a, tenemos a elevado 1x más 3x, vamos a tener 4x, y acá 3 menos 3 tenemos 0, entonces en esta solo me va a quedar 21a elevado a la 4x, porque el 3 no se coloca, porque acá más 3 menos 3 me queda 0, entonces no lo coloco, y en la letra b, entonces vamos a tener lo siguiente, tenemos 2 menos 2, tenemos 0, y 1 más 2, vamos a tener b elevado a lo que es el cubo, y entonces acá está la respuesta, en lo último vamos a colocar respuesta, que es solamente ordenar cada uno de los datos que tenemos acá, entonces tenemos, menos 28a elevado a la 4x, más el número 2, y en la letra b, solamente vamos a tener b, luego colocamos el siguiente, que el siguiente sería 3a elevado a la 4x, más el número 1, y en la letra b, vamos a tener b elevado al cuadrado, y el siguiente resultado vamos a tener, que es menos 21a elevado a la 4x, y vamos a tener en b, que es b elevado al cubo, y entonces acá está la respuesta a este otro planteamiento, muchas gracias.